No sé si dudó Venegas si meterle a pierna o no, cuando venía el guardameta, disparó no con tanta fuerza, pero estaba incómodamente al centro, cabezazo Carvajal, de cabeza atrás, Venegas le pega el guardameta. Coloca el centro, posibilidad de cabezazo y el guardameta, Dani Carvajal aparece en escena, guardameta Dani Carvajal. Ha tenido dificultades mayúsculas. Ahora la Asociación Deportiva San Carlos. La mena cuando se va a cobrar este título libre en Telecam. ¡El club es por Carvajal! ¡Tención! Es Mariano Torres, el dueño de la pelota en los cobros. Para técnico Luis Antonio Marín, listo para cobrar de derecha, Wilmer Asofeifa. ¡Gradiano! ¡Gol, Gol, Golazo! ¡Vamos a ver, Iván Norrón! ¡Gol, Golazo! Cuando se menciona a algunos jugadores que han pasado y han escrito parte de la historia.